Muy buenos días gente y bienvenidos a nuestro canal, hoy estamos en Calc Bay. Lo que empezó siendo un pueblito pesquero hoy es uno de los suburbios del sur de Ciudad del Cabo y queda tan solo a 30 minutos del centro de la ciudad. En el año 2018 la revista Forbes nombró a Calc Bay como uno de los 12 barrios más cool del mundo, compitiendo con barrios como Soho de Londres o Greenpoint de Nueva York. En este hermoso suburbio van a encontrar muchísimo arte, una amplia variedad gastronómica y mucha vida en la calle. A diferencia de otros barrios de Ciudad del Cabo, acá sí se camina mucho en la calle. Acompáñenos a explorar un poquito de Calc Bay. Y vean gente, vamos caminando tranquilos, estamos en la costanera, va bordeando el mar y hay un montón de gente caminando, entrando a locales, yendo a comer, yendo a tomar un café, simplemente a tomar aire. Y es uno de los barrios en los que, como les dije, se hace este tipo de cosas. Otro sitio a destacar de Calc Bay es la estación de tren, ya que no todos los barrios en Ciudad del Cabo cuentan con este servicio. El recorrido que hace es de Simenstown al centro de Ciudad del Cabo, pero eso sí, tienen un problema con la frecuencia. Así que, si quieren aprovechar este servicio, averigüen en el día si está funcionando. Bueno amigos, vamos a entrar a un mercadito de acá de Calc Bay, que es muy típico de esta zona. Bueno, y otras cosas que vamos a encontrar van a ser mucha artesanía, muchas tiendas de diseño. Por eso se dice que este lugar es uno de los más bohemios de Ciudad del Cabo. Acompáñennos al mercadito. Bueno amigos, y entramos a la feria y vimos esto. Primera vez que voy a probar, amigos, somoza de papa. A ver, vamos a ver a qué sabe esto. Creo que en otros videos habíamos contado lo que eran las somozas. Es una masa frita, muy crujiente, muy crocante. Y bueno, vamos a probar. Miren el relleno, amigos, está muy especiada. Se siente, el relleno por supuesto es de papa. Y saben qué, es muy difícil conseguir somozas de papa. Esta es la primera que conseguimos en todo Ciudad del Cabo. Y la verdad, están una delicia, amigos. Otra estrella de este barrio es esta piscina natural. Que vean, viene la gente, y estamos en pleno invierno y viene muchísima gente a meterse. Hoy hay un día bastante soleado, hace unos 18 grados. La gente viene y se mete igual. Me imagino que en verano esto debe estar llenísimo. Es de acceso totalmente libre y gratuito. Se baja por unas escaleritas. Y hasta hay unos baños públicos por allá, donde supongo que uno se puede cambiar, ir al baño. Y vean, allá está la vía del tren, que les mostramos recién que va bordeando el mar. Bueno, ahora estamos del otro lado de la vía. Guau, amigos, parece que este barrio es el barrio de las piscinas naturales. Acá encontramos otra y estas casitas de colores, amigos. Nos preguntamos qué serán. A ver, deberíamos ir a inspeccionar alguna a ver qué son. Bueno, amigos, vamos a ver qué son, a ver. Miren lo que es, amigos. Son cambiadores, gente. O sea, usted viene con su outfit, viene con su vestimenta de trabajo, traen las bermudas en la mochila, se cambian acá y van para la piscina. Este callejón se llama Memory Lane, que significa Callejón de los Recuerdos. Vamos a entrar a ver qué encontramos. Miren lo que encontramos acá, un libro de Evita. Están, en inglés. Y bueno, amigos, venir a un barrio de pescadores, por supuesto, no tenemos que dejar de visitar el puerto, así que bienvenidos al puerto de Calle Bay. Acá acá están los pescadores, por supuesto, venden sus pescados al público. Bueno, amigos, acá, o sea, saben, el pescado es del barco a la gente, o sea, todo realmente fresco. Y acá te lo pueden filetear todo. Uno les dice cómo lo pueden cocinar y ahí ellos te lo filetean. Ya tenemos nuestra comida, pedimos unas rabas con papas fritas y vamos a almorzar. Bueno, amigos, y se terminó la paz de nuestro almuerzo porque llegaron los babuinos. Y ustedes saben que cuando llegan los babuinos empiezan a correr a la gente que tiene comida. Ya nos habrán visto en el video anterior de los babuinos, así que no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Cerramos la comida y estamos medio que nos vamos, hay que estar alerta. Ahí viene, está relojeando a ver qué agarra. Ah, este es grandísimo, me muero. Bueno, ese señor que ven ahí de gorro y pantalón medio camuflado es el que viene a cuidar los monos porque son como una pandilla bien conocida de la zona que hace esto. Bajan a la tardecita y vienen a robar comida. Y bueno, él ahora anda viendo cómo, no sé, cómo sacarlos de acá, de donde está toda la gente porque, bueno, puede ser un peligro, pueden morder a alguien o incluso los pueden lastimar, ¿no? Están ahí en la calle, los pueden atropellar, corriendo. Miren allá, amigos, allá cómo saltan. ¡Ay, me muero! Esos son bebés encima. Miren cómo saltan el techo del restaurante y ese, ay, miren ese con el bebé en la espalda. Bueno, amigos, y acá en Cat Bay nos encontramos con esto. ¿Qué es tu Cuba? Miren este auto antiguo, un Chevrolet, no sé de qué año será, una patente cubana. Así que vamos a ver qué encontramos. Venimos por un café a ver si encontramos algo. Bueno, amigos, nosotros vinimos a tomar un café, pero vemos que la gente está optando mucho más por los cócteles y los tragos. Ya son casi las 6 de la tarde, así que entiendo por qué. Nosotros seguimos con los horarios argentinos de tomar un café a esta hora, pero acá la gente ya está cenando. Muy lindo el lugar, está un poco fuerte la música, así que disculpen el audio. Vamos a tomar nuestros cafés y ya estamos adentro por el frío que hace es invierno, pero tiene una vista a este bar espectacular. Da contra el mar y da contra las vías del tren, así que cuando pasa el tren es como que lo tenés acá en el vidrio. Y miramos el internet antes de venir a este lugar y decían que está inspirado en el Che Guevara. Así que por eso nos llamó la atención y vinimos a ver qué tal. Bueno, amigos, y acá concluimos este video. Terminamos nuestro café, el bar, que en Cuba se llama, estuvo bueno. No le encontramos mucho de Che, como decía en internet que estaba inspirado en el Che Guevara. No le encontramos mucho, solo que los empleados están vestidos con uniformes de la Revolución Cubana, creo que se dice así. Y que bueno, venden a vanos y en el menú hay algunas cosas con influencia latinoamericana. Lo que más vi con influencia latina son los tragos. Bueno, gente, esperamos que hayan disfrutado este video y de conocer Calc Bay junto a nosotros. Les dejamos un saludo grande. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Si quieren, déjenos un comentario a ver qué les pareció Calc Bay. Bueno, nosotros vamos a quedarlo acá tomando algún auto-coco, algún ojito. Y a usted, gente, lo vamos a ver en el próximo video. Adiós.